En ese momento hay una preselección de unas 28 niñas, donde aspiramos que queden 20 niñas seleccionadas para este gran evento. Las habilidades son las normales, que tengan un bagaje de conocimiento del deporte, que sepan coger, que sepan batear, obviamente hay diferentes áreas donde ya se identifican, como es el aufil, el infil, receptora, lanzadora, entonces de acuerdo a eso vamos a escoger la selección. Bueno, queremos invitar a todos los barranqueños y en general a todos los santandereanos a que acompañen a nuestra selección Santander en el Torneo Nacional de Mayores Clasificatoria Juegos Nacionales que se realizará acá en Barranca Bermeja del 8 al 16 de junio. Los invitamos para que vengan y nos acompañen de esta justa deportiva que en realidad merecemos nuestro apoyo y esperamos contar con su apoyo todos estos días en el acompañamiento en este evento deportivo. ¡Gracias!